¡Suscríbete al canal! 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 Universidad. Año. Hablas muy bien alemán. ¿Dónde lo aprendiste? Antonio, veo que te encanta viajar. ¿Fuiste a Colombia y a México en el mismo año? Qué bueno. ¿Y conociste a mucha gente? ¿Comiste en muchos restaurantes? ¿Dónde estuviste la semana pasada? Año. Me encanta caminar por Madrid. Esta es la Catedral de Almudena. Es hermosa. Estuve en el Museo del Prado y en el Parque del Retiro ayer. Año. Bici. Viajé a muchos lugares. Probé unos vinos muy buenos en Italia. Yo. A. México. Hace. Años. Bebiste. 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 Estuve en México hace mucho tiempo. Hola, Isabel. Soy Ben. Mucho gusto. ¿Tú cuándo viajaste a México? Quisiera ir a una playa allí y tengo algunas preguntas. ¿Dónde estuviste? La pasada. En Cuba los viajes en autobús o en taxi compartido con otras personas son más baratos que los viajes en un taxi privado. Hablaste. Con ellos la pasada. Ha. Ha. ¡Suscríbete al canal! Nosotros no le queremos preguntar nada. Fui. Estuve. Ayer. Estuve. En. Madrid. Ayer. Estuve. Ayer. Estuve. Ayer. Estuve. Ayer. Estuve. Visité Madrid. 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 Gracias por ver el video.